Bueno, por otra parte, el conductor y locutor Jordi Rosado acaba de publicar su quinto libro donde revela algunos aspectos de su vida personal y profesional y también da consejos acerca de cómo podemos explotar mejor nuestras virtudes. Mira muy bien porque uno nada más anda viendo en qué falla. Platicamos con Jordi sobre este nuevo proyecto. Sin pretextos cambia el pero por el puedo es el título de la reciente publicación bibliográfica de Jordi Rosado enfocada a despertar el potencial humano y creativo en las personas. Sí, este libro lo que lo detonó fueron las conferencias. Yo he dado, bueno, llevo muchos años dando conferencias y los primeros años daba para adolescentes. Sigo dando para adolescentes, luego para papás adolescentes. Y de repente las empresas me empezaron a pedir, oye, pero una de motivación, es que nos gustó cómo explicaste esto. Y entonces salía la gente de la conferencia y me decía, bueno, y el libro, ¿cuál es este libro? Porque estaban nada más los de papás adolescentes y tal y yo, no es que esta conferencia todavía no tiene el libro. ¿Cómo? Y entonces de ahí dijimos, no, bueno, pues el siguiente tema orgánico debe ser este libro, ¿no? Este libro más motivacional, más de superación, más de empoderamiento. Este manuscrito resultó ser un proyecto catártico para el también locutor, pues devela pasajes que muy pocas personas conocían sobre su vida personal y profesional. Sí, sí tuve una parte un poco catártica el escribir de esto, sobre todo esa parte que nunca la había escrito de mi papá. Hay una parte también muy fuerte de mi relación de pareja que mucha gente pues no conoce y no sabe cómo estaban las cosas. Este, hay un capítulo también que se llama La sombra de Adal, fuerte, y sí me ayudaron también como un poco quizá a alivianarme. Y no solamente más que catártico, a darme cuenta, ¿no? Y a leer de cuando ya lo ves un poco de afuera, cuando lo escribes, lo ves como, ah, mira, aquí debí haber hecho esto, aquí me equivoqué en tal cosa, o esto lo hice correctamente y mira, qué bueno que tomé esta decisión en este momento. ¿La clave de la verdadera felicidad para Jordi radica en la absoluta fe y creencia que tiene en sí mismo? Ay, qué buena pregunta. Pues mira, yo creo que un momento donde decidí creer en mí fue cuando me di cuenta que todo lo que me gustaba, que era la producción, la iluminación, la televisión, en el radio, lo haría sin que me pagaran, ¿no? Cuando me di cuenta que eso me divertía, que eso me apasionaba, cuando me di cuenta que algo, lejos de sufrirlo, lo gozaba y lo quería hacer ya. Y eso fue como a finales de la preparatoria y me empecé a dar cuenta que todo esto me encantaba. Entonces yo creo que ese fue el momento donde me di cuenta que podía creer más en mí que nadie. Para Blah Blah Show, Emanuel Irala Hobbs.